Oiga, recuerda, escríbanos, estamos en vivo en nuestro Twitter, arroba a la Veracruzana, por supuesto en Facebook, a la Veracruzana, y también en las redes sociales personales, en nuestro Twitter, arroba Gerson Verdón, arroba Pamela Marrún también. Arroba Pamela Marrún en Twitter, el Facebook y el Instagram, igual, Pamela Marrún, ahí estamos. Ahí estamos. Compartiendo fotos y compartiendo comentarios, saludos y de todo. Y nos vamos a continuación. Con Oscar Valdemar, anda todavía en Francia este muchacho. Es que aquí, bárbaro. Yo creo que este... Lo voy a acompañar a hacer unos reportajes, ¿no? Es que es, diría que es Oscar Valdemar. Anda todavía por las Europas y nos trae la entrega del día de hoy, así que vamos a ver qué conocemos el día de hoy desde Francia con Oscar Valdemar. Otro de los extraordinarios eventos que se llevó a cabo aquí en París, que tiene que ver con la indumentaria, fue la Bienal de las Antigüedades, donde las casas más importantes joyeras presentaron sus piezas más exclusivas. El Gran Palais, en el corazón de París, con su boda de cristal, albergó la vigésimo séptima edición de la Bienal de las Antigüedades. Una oportunidad inigualable para todos aquellos acérrimos coleccionistas que se lleva a cabo desde hace seis décadas conjugando extraordinarias piezas de arqueología, orfebrería y arte de la época medieval, de Asia, de África, América y Oceanía. Encontrarás muebles, objetos, libros antiguos y alta joyería en este magnífico evento, donde además se comparten opiniones de los más grandes coleccionistas de arte a través de 80 expositores reunidos en esta ocasión. El decorador Jake's Ranch recreó los jardines de Versalles en el ecléctico palacio que ha albergado los eventos más esnovistas de Francia. Las firmas más importantes de joyería internacional como Cartier, Dior, Chanel y otras han compartido sus tesoros para celebrar el inicio de este otoño 2014. Entre los objetos más insólitos se encuentra un escritorio de estilo japonés por el que se piden 3 millones y medio de euros. Sin lugar a dudas, una de las más espectaculares fue la de Cartier, que por cierto, recientemente llevó a cabo una exposición que anduvo por todo el mundo y donde especialmente se sobresalían estas piezas hechas especialmente para María Félix. ¡Ándele! ¡Bien internacional el Oscar Valdemar! ¡Bien internacional! ¡Qué buena onda! ¡Podemos viajar! ¿Quién puede hacer un reportaje de Europa? ¿Caiza? ¡Somos manos! ¡No, hombre! ¡Todos nos vamos! ¡Todos nos vamos! ¡Todos nos vamos! ¡Sí, claro! ¡Qué interesante reportaje esta nota! ¡Ay, qué padre! ¡Y el alienado! ¡Irte a ver a los diamantes así como más bonitos, más padres! ¡Eficiante las joyas que hay! ¡Ay, sí, qué bonito! Bueno, está bien Oscar Valdemar nos traerá muchos más detalles de sus viajes internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!